Granma tesora cerca de 600 sitios históricos con marcada relevancia en Cuba, singularidad que aprovechan dirigentes sindicales y jóvenes militantes de la UJC de la empresa eléctrica en este territorio oriental en saludo al 14 de enero, día del trabajador de ese sector. Como parte de las actividades por la efeméride, los eléctricos gramenses visitaron la casa natal del comandante Guillermo García, inmueble convertido en el Museo del Campesino Rebelde, enclavado en el Consejo Popular El Plátano en Pilón. Asimismo, el lugar conocido como Boca de Toro, donde cayera Ñico López y ocho expedicionarios del yate Granma en 1956, fue otro de los escenarios recorridos. La ocasión fue oportuna para firmar el compromiso de trabajo de esa entidad para el presente año. El 14 de enero de 1934, Antonio Guiteras Olmes firmó la intervención de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad. Tras el triunfo revolucionario, se escoge esta fecha para celebrar el Día del Trabajador Eléctrico. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.